Bien, me siento mucho, a través de los salvos, vamos a alabarnos y vamos a orar, y vamos a pedir por los amigos por acá. Ya me recuerda lo que les dije en el siglo, lo que quieran te diré al Señor. Es el momento, porque no presentes, así que comenzamos, ya, todo lo que me puso en el corazón. Salmo 1. Dice el Señor, dichoso que no acude a la gloria con los maldados, y se detiene en el camino de los pecadores, y se siente en la excepción de los arrogantes, sino que su tarea es en la ley del Señor, y su supraeza bien tiene el macho. Será que no hay un plantado junto al río, que da fruto a su vida, su forma no se marchiga, en todo lo que hace prospera. No se siente así con los maldados, serán como paja que lleva el viento. Por eso los maldados se levantarán en el tribunal, y por eso los maldados no se levantarán en el tribunal, ni los pecadores en la asamblea de los maldados, porque el Señor se ocupa del camino de los justos, pero el camino de los maldados se disolverá. Un interés con lo que me llamaste, que se me dice, dichoso que no acude a la asamblea de los maldados. Esto es el derecho para nosotros, para que tengamos claro cuál es el camino de nosotros, el camino de la verdad, el camino de Dios. No colocar el oído, las cosas como el redondo, no desgastar las cosas. ¿Por qué no lo hacemos para nada? Porque yo creo que es el camino de la asamblea de los maldados. Así que, que ese centro se viene en nuestro corazón y que realmente le gusta mi corazón. Yo creo que eso es lo que tenemos que decirlo todo bien. Yo creo que todos los que estamos aquí queremos ser santos, muchas veces no lo ven santo, pero queremos todos luchar por ser santos. Ni siquiera se le ocurra pasar por el purgatorio, porque en el purgatorio de Dios no se pasaría. Gracias, Señor, por este salmo, vamos a alabar, señor, un poquito, un salmo, un poco, 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 un poco. Gracias. 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 Vamos. Amén. 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 Están movimientos dioses siguen. Dios mío, Dios mío. ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan ajeno a mi grito, arrojido de mis palabras? Dios mío, me llamo de vida y me correspondes. De noche no hay un descanso. Aunque tú habitas en el santuario, gloria del rey, en ti confiamos nuestros padres. Confiamos con esa sala. A ti me aclamaban y quedaban libres. En ti confiamos y no me te saludaste así. Pero yo soy un gusano, un hombre. Vergüenza de la humildad. Asco del pueblo. Al vernos en un lugar ante mí. Hacen muacas, menean la cabeza. Apodió el Señor, que lo ponga santo, que lo libre. Si tan me tomaba, fuiste tú quien me sacó del vientre. Me confiaban los pechos de mi madre. Desde el seno me comentaron a ti. Desde el vientre de la tierra, tú eres mi Dios. No te quedes lejos. Qué peligroso hacer que nadie me socorre. No acorraron estos verdes oídos. Todos de la sala me acercan. Abren contra mí sus falsos leones que en el cuartísimo dibujen. Me derraman como agua. Me descoyuntan los huesos. Mi corazón como se me se derrite en mi interior. Mi garganta está seca como una teja. La lengua pegada al paladar me hunde en el color de la muerte. Unos perros no corralan. Me acerco una banda de malvados. Me inmovilizan las manos y los pies. Puedo tocar todos mis huesos. Ellos miran tu infantes. Se reparten mis vestidos. Se sortean en mi túnica. Este es el mapa de la crucifixión del Señor. Y todo lo que se nos sufre por cada uno que estamos sacando. Creo que es el salmo que más mejor que priorizarse y penetrar. Y ahora hablan de nuestra vida. No con muchas veces algunos de nosotros no nos sentimos solos. Si no hay nadie, no hay nadie. Pedir a ser una fe de nieve. Y si no hay pobre. Porque cuesta silenciarse. Cuesta la mano. Cuesta glorificar. Y cuesta mantenerse. Pide con diario a la fe. Que el Señor. Tú hay que hablar con los que estamos acá. Que salgan. A los que estamos acá. No solamente encontrarse. En la realidad está real. Es que no estaríamos acá. Aceptimos eso. Dios mío. Dios mío. ¿Por qué me has salvado lo que te sea? Bendito sea. Bendito sea el Señor. Que en su sacrificio divino. Y la cruz nos encontró. Que el Santo Dios entregó por cada uno de nosotros. Jesucristo. Él siempre nos pide que en su presencia le entreguemos todos nuestros colores para que extienda sus manos. Para que salen nuestras enfermedades, salen nuestras poderes. Y Cristo que está aquí en la palestría se manifiesta en cada uno de nosotros de forma palpable a través de los hermanos. Me parece que hagamos un momento de oración. Jesús aquí presente. Y nosotros hacemos parejita la voz. Acérquense la voz. Para que tu hermano que está al lado no se sienta solo y pueda tener a ese Jesús al ladito de tu mano. Acérquese a su hermano. Acérquense. Para que no cortemos la base. Acérquese a su hermano. Haga la voz. Ahí viene una hermana que está subida. Tópe. Tópe. Y le va a tomar las manitos de su hermano. El Jesús ha postulado por el que se va a matar. El siervo. El siervo que quiere prender su mano. Ten pasito. Tenos. Ahí está. Ahí está. ¿Cómo le da la mano a su hermano? Eso. Ahí está Cristo, hermano. Es Cristo. Es Cristo quien te quiere tocar. Es Cristo quien te quiere sanar. Es Cristo quien te quiere sanar. Dejemos que era por nosotros. Dejemos que era por nosotros. Que hubiese sido de nosotros si algo no hubiese tomado. Que hubiese sido de nuestras vidas si algo no nos hubiese rescatado. Toma la mano a tu hermano. Vamos juntos, Dios. Dejémonos que Jesús nos toque. Dejemos que Jesús nos sana. Dejemos que Jesús nos bendiga. Chorre la falaz. Dejemos que no acuerden a la muerte. Que el maestro se pasee.